en la delicia de maite cocinamos sal de jamón serrano los ingredientes lo podéis ver al final del vídeo o en la cajita de información en un plato vamos a extender nuestras lonchas de jamón serrano está como veis tienen que ser súper finas podéis encontrar el jamón serrano las lonchas sin definar en cualquier supermercado metemos nuestro plato con las lonchas de jamón serrano en nuestro microondas lo ponemos a tres minutos potencia máxima y cuando esté seco lo dejamos enfriar una vez que esté frío ya lo podemos utilizar como queramos o bien ponerlo en trozos pequeños o grandes para decorar podemos triturarlo con el mortero y así podemos hacer escamas de sal de jamón o picarlo con la picadora o procesadora de alimentos y hacer sal de jamón como veis es muy fácil hacer nuestra sal de jamón y seguro os va a venir muy bien en vuestras recetas de cocina si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas para recibirnos te